¡Una pedazo de sopa con 0% materia grasa! ¡Hola receteros y receteras y bienvenidos a Que Viva La Cocina! Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar una pedazo de sopa de verduras con ingredientes genuinos, 100% naturales y sin nada de grasa. ¡Vamos a ello! Y vamos a comenzar esta receta con muy buen pie. Lo primero, vamos a poner un poco de pimienta en grano, entera. Vamos a añadir también un pequeño puñadito de sal, con generosidad, que aquí hay un montón de agua. Y ahora comenzamos con las verduras en sí. Primero unos dientes de ajo bien picados. Un poco de cebolla y también pimiento rojo. Estos dos ingredientes, al igual que el ajo, que también estén bien picados. Vamos a agregar también patata. En este caso, mejor que no esté muy picada, que así no mola tanto. Mejor que esté cortada en cuadraditos pequeños. Unas judías verdes, o vainas, como le llamamos en el País Vasco. En muchos sitios hasta sonará mal. Bueno, total, que también cortadas en cubos. Y finalmente, y solo de momento, un poco de zanahoria también en cubitos. Llevamos a ebullición y mira, lo primero que va a ocurrir va a ser que va a salir una especie de espuma un poco rara. Esto no son más que desechos y porquerías, así que simplemente, con un cucharon las quitamos y listo. Venga, vamos a dejar cocer estas verduras, que son las más duras durante alrededor de 10 minutos, más o menos. Y pasado este tiempo, vamos a continuar añadiendo más. Podrías añadir aquí, lo que te dé la gana, las verduras que te gusten, las que estén en temporada, lo que tengas por la nevera, en fin, lo que quieras. Yo ahora estoy añadiendo calabacín, apio, pimiento verde y tomate pelado. Todo esto bien picado. Además de esto, también voy a añadir puerro, también bien picado, y un poco de coliflor. En este caso, cortadas en tallitos, en ramas, como lo quieras llamar. En fin, lo que decía, añade lo que quieras. Pero eso sí, respeta el orden y los tiempos de cocción, que no todas las verduras tienen el mismo tiempo. Vamos a mezclar ahora todos los ingredientes y dejamos que cocine esto, a fuego medio, durante alrededor de otros 10 minutos, más o menos. Y pasado este tiempo, añadimos la verdura más sensiblona de todas, pero todo un super alimento. Brócoli también cortado en tallos. Volvemos a remover todo y nuevamente dejamos cocinar 5 minutos más. No más, porque si no, todas las vitaminas y propiedades del brócoli se van a hacer puñetas. Así que con ese tiempo, suficiente. Con estos tiempos, además de cocinar y ablandar todas las verduras, también vamos a obtener un delicioso caldo de verduras. Todo ello va a formar una sopa espectacular. Y tal y como he prometido al principio, sin una sola gota de grasa. Venga, y ahora te toca a ti. Si quieres, puedes añadirle también unas hojas de laurel o un poco de azafrán. A tu gusto. Si te gusta, por favor, dedito arriba, que con esto me ayudarás un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo y que viva la cocina.